Hola, buenas tardes. Muy bien, y queríamos conocer entonces un poco en detalle, en actividad, ¿cuál es el panorama de Jujuy en cuanto a la participación de la mujer en la ciencia? Bueno, mira, la participación de la mujer en la ciencia es ambivalente. Por un lado, tenemos una gran participación a nivel de cantidad de investigadoras, que estamos trabajando en Jujuy, sin embargo, esta gran cantidad y gran representación de trabajadoras que hacemos investigación no se refleja en los puestos de mayor jerarquía, ya sea de la universidad o de los institutos de conocer. Y también eso se ve reflejado en alguna preeminencia, en algunas disciplinas o áreas del conocimiento en el cual las mujeres somos como mayoría, ¿no?, en términos numéricos, respecto a los varones. En los cuadros que podemos ver que compartió Jujuy Científica, justamente, en actividad, dan cuenta de esto, ¿no?, diciendo que, por ejemplo, en la rama o el sector de las humanidades, las ciencias humanísticas son muchas mujeres, casi el 75%, y en contrapartida, en cuanto a ciencias médicas y de salud, casi el 90% es ocupado por varones. Sí, sí, sí. Exactamente. Y eso también nos lleva a pensar un poco con la idea esta estereotipada de qué es hacer ciencia, ¿no?, que eso también es algo que nos gusta reflexionar. Hacer ciencia no es estar en un laboratorio necesariamente, ¿no? Hacer ciencia también es esto, las áreas humanísticas que tienen que ver con investigaciones sobre la sociedad, sobre la historia, sobre las identidades colectivas, culturales, eso también es hacer ciencia. Sin embargo, ese tipo de ciencia es la que menos civiliza y es el tipo de disciplinas en el cual hay mayor pretenderancia de las mujeres. ¿Y a qué causas obedece esta menos representación de las mujeres en cuanto a ciertas áreas de la ciencia o también en los puestos de poder de la Universidad Nacional de Jujuy? No. Históricamente, de una forma muy errada, se cree que las mujeres tenemos menos probabilidades o desempeño, digamos, en relación a lo que se llama la ciencia dura, ingeniería, otro tipo de cosas así, físicas, ¿no?, cosas que tienen que ver con matemáticas y ciencias analíticas. Eso es una mentira. Hasta alturas ya todos sabemos que el género no determina, ¿no?, la capacidad intelectual de nadie. Lo mismo que para los varones, es absolutamente posible que los varones estén dedicados a la literatura o a las humanidades, no viene por ahí el tema. Entonces, hay una errada como incentivo a que las mujeres nos dediquemos a ciertos temas cuando en realidad debería ser libre la elección. Por otro lado, lo que me preguntaba sobre los puestos de toma de decisión y los puestos jerárquicos, ¿no?, en los institutos y en las, bueno, facultades, distintos organismos, tiene que ver con una cosa que se ha llamado el techo de cristal, ¿no?, y es la situación por la cual a las mujeres, en general, por la situación de ser mujeres, pero además también por ser madres, nos resulta más difícil la carrera de ascender en nuestros puestos, en nuestros lugares de trabajo. Entonces, si bien los hombres logran, partimos de un piso de equidad, ¿no?, donde somos equitativamente representados varones y mujeres, los varones ascienden con mayor rapidez a mejores puestos que las mujeres que los gustan? Natividad, le hago una consulta. En estos últimos años hay un mayor incremento de ingresantes, tanto varones como mujeres en la facultad. ¿Este incremento también se va notando en las mujeres que van ingresando a la ciencia? ¿Y si hay alguna edad promedio donde se dedican a investigaciones científicas, no solamente lo que son de ciencias duras, sino también ciencias sociales? Sí, como te decía, la presencia equitativa entre varones y mujeres, en los que son los escalafones más bajos de investigación, que son las becarias y becarios, suele ser equitativa y estamos sobre representadas en realidad las mujeres que lo darán. Y en realidad, la edad que vos me preguntás, tiene doble respuesta, ¿no? Por un lado, las vocaciones científicas se suelen definir, digamos, en lo que es la círcula secundaria, o en esos años, digamos, en que las personas se acercan o tienen un especial interés a lo que es el conocimiento científico o cómo se trabaja en la ciencia. Sin embargo, para trabajar en ciencia es indispensable, y sobre todo en la actual conformación del sistema científico argentino, es indispensable tener un título de grado, ser licenciado, ser ingeniero, o sea, ¿no? Entonces, el momento en que uno logra graduarse, recién ahí es cuando formalmente puede pasar a conformar parte del sistema científico. Si bien siendo estudiante, es posible acceder a participar con un grupo o proyectos de investigación, que eso suele ser en los veintipocos, digamos, recién al graduarse o es cuando formalmente se empieza la carrera de investigador, o sea, en realidad, a través de las becas de las universidades o de como sea. Natividad, como investigadora, como docente y también como mujer de la ciencia, ¿cuál cree que son los pasos que se pueden dar en concreto y en el corto plazo para empezar a revertir un poco esta situación? Mira, creo que la divulgación científica, la promoción de las vocaciones científicas en jóvenes, en estudiantes de secundaria, es una tarea fundamental y un poco urgente, digamos, en el sentido de que es bien importante que a esa edad se definan estos intereses, ¿no? Porque cualquier persona puede trabajar en ciencia, no hay ningún requisito a priori, no tiene que estar, digamos, con la búsqueda de preguntarse, de criticar lo que es la realidad, de criticar lo que uno ve, lo que uno oye. Esa búsqueda, ¿no? Esos objetivos de romper los obstáculos que se tienen alrededor es más como una cuestión de idea y de espíritu, si es lo que quiero, ¿no? Entonces, definir las vocaciones científicas, definirse uno mismo a uno mismo por ese camino, está bueno hacerlo cuanto antes. Es un camino difícil en que hay que estudiar y trabajar mucho, pero cualquier profesión es así, ¿no? Entonces, la definición pronta de esas posibilidades y de esas actitudes es bien importante. Perfecto. Le agradecemos muchísimo la conversación y también la felicitamos por el gran trabajo que realizan en Jujuy Científico, Jujuy Científica, digo bien, junto con Lucía Escalón y con Mariana Bernasconi. Bueno, muchas gracias, les agradezco a ustedes.